Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos los clientes, distribuidores. A ver si pueden escribir en el chat de dónde están conectados, en qué parte del mundo, qué ciudad. De verdad que hoy tenemos un súper entrenamiento. A ver si escriben de dónde están conectados, desde qué país. Desde Bogotá, Colombia. Desde Maracaibo, Venezuela. Increíble. Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Argentina. ¡Wow! Increíble. De verdad que sí. A ver, un momentico para acá. Ya me he perdido dónde estaba. Ok. Para así entonces poder hablarle. Bueno, bienvenido cada uno. Tenemos aquí clientes, así que personas que están por primera vez para saber cómo funciona este negocio así de Herbalife. Tenemos aquí distribuidores de diferentes partes del mundo. Tenemos supervisores, equipos del mundo, tenemos tabuladores y bueno, en todos los niveles que tiene la corporación. Permítanme presentarme. Buenas noches para cada uno de ustedes. Buenos días para aquellos de repente que están o ya casi amaneciendo en la parte de Europa. Mi nombre es Juan Carlos Carros, de profesión sobre arquitecto. Soy uno de los más viejos de todos. No hay edad, sino tiempo trabajando en esta empresa. Mi esposo y yo tenemos ya 27 años en Herbalife. Y empezamos a lo mejor como algunos, ¿no? Me estaban ofreciendo la oportunidad del negocio y de verdad que no me interesaba para nada. Pero sí me interesaba controlar el peso. Cuando yo empecé a trabajar en la petrolera desde Maracaibo, Venezuela, metía 28 pantalón y en un año ya estaba en 34. Comía de zora, comía mucha fritura, tomaba muchas gaseosas, refresco. Y por supuesto, sin hacer ejercicio, sin tomar agua, nada por el estilo, empieza tu vida a cambiar, empieza a aumentar el peso. Gracias precisamente a esta buena nutrición, a empezar a cambiar mis hábitos alimenticios. Hoy en día, triatleta, hago pesa, bueno, de todo hago para ir buscando nuestra mejor versión. Igualmente con mi esposa, yo pude controlar 16 kilos en dos meses, hace 27 años. Mi esposa pudo controlar 12 kilos después de su primer embarazo. Luego lo tomó durante su segundo y su tercer embarazo como complemento alimenticio dado por los mismos médicos. Mi papá 12 kilos, mi mamá 36 kilos en seis meses y medio. Como dicen amigos, estamos a punto de perder una tonelada entre toda la familia. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de mí, sino de esta persona tan espectacular. Ella va a hablar cómo construir un negocio sostenible en el tiempo. Y de verdad que buscando entre las personas que tienen no solamente tiempo en esta compañía, sino el liderazgo, la certeza, esa persona que son de las emprendedoras que viven buscando de qué manera puede solucionar mejor su vida, mejor su negocio, cómo puede tener negocio en diferentes partes del mundo. Desde que la conocí, llevo 37 años conociéndola, siempre ha sido de esas personas que no se quedan tranquilas. Siempre está buscando dónde puede ser mejor todavía de lo que en ese momento estaba haciendo. Estudiante cuando conoció esta empresa, súper emprendedora, manejaba un carro todo estartalado, echaba humo por todos lados, pero siempre estaba buscando esas ideas. La invitaron a un negocio, al negocio de Herbalife, y su primera escuela fue en Panamá, donde empezó a conocer cómo funcionaba el producto, cómo funcionaba el negocio, partes de los principios. Pero su emprendimiento mayor de esos resultados que empiezas a palpar fue en Chile, donde empezó a ver un poco más grande la compañía, de conseguir clientes, conseguir distribuidores. Pero por supuesto, como no le bastaba eso, entonces se mudó a un país que es pequeño, pero grande, de verdad, de corazón. Ese fue el país que lo recibió, la recibió a ella desde El Salvador. Tiene un negocio súper increíble en diferentes partes del mundo y a veces cuesta presentar precisamente a esta persona, porque aparte de eso, que es mi cuñada. Entonces te cuesta un poco, pero es una de las personas que siempre he estado pendiente de todo, pendiente de Maraviginia, pendiente de mí, pendiente de mis hijos, pendiente de cómo está funcionando nuestro negocio, cómo puede crecer. Pero bueno, para no quitarles más tiempo, así que a mi cuñada, miembro internacional del equipo de presidente ejecutivo mayor 40K, cuatro diamantes, desde El Salvador, Yelixal Lanzili. Fuerte aplauso. Hola, hola, gracias. Juan Carlos, te faltó decir mi cuñada favorita. Eso le faltó, ¿verdad? ¿Cómo están? Ya vi de dónde están conectados todos. Bueno, así es la confianza en este grupo que nos conocemos hace muchos años. Todo es así, nos bromeamos y echamos chistes y así somos y la pasamos bien. Y bueno, le voy a hablar un poquito de cómo construir un negocio sustentable en el tiempo y una de las cosas que tienes que hacer es que te guste, que te guste y que te diviertas. Si no te gusta y no te diviertas, ¿quién aguanta tanto tiempo en un negocio donde no se divierte y donde no le gusta? Por eso es que ahí escribíamos en el chat y bromeábamos y de dónde son y yo vengo de no sé dónde y yo soy su cuñada favorita y la conozco hace 37 años y por ahí le puse sí desde que yo nací en mi nacimiento, me conoció. Entonces, lo importante es divertirse. Cuando me invitaron a este entrenamiento, gracias a los líderes de la empresa que me invitaron a dar este entrenamiento, yo les comentaba que lo que más me gusta de esta página que se llama Mente Creativa y de toda esta serie de entrenamientos y eventos que empezaron desde la pandemia, desde mucho antes de la pandemia, pero en la pandemia nos unimos todos. Lo que más me encanta es esa camaradería, esa camaradería que se ha formado, esa amistad, esa como decimos en Venezuela, esa gozadera, esa chadera de broma. Entre todos bromeamos, la pasamos bien. Cuando nos vemos en los eventos presenciales, nos abrazamos, es una alegría, es una felicidad. ¿Y por qué te digo todo esto? Una pequeña introducción para decirte que si tú no la estás pasando bien en el negocio que estás haciendo, pues algo anda mal. Si no la pasas bien, anota ahí, algo anda mal. Le recomiendo tomar notas, ¿verdad? Porque muchas cosas vas a poder sacar de todo esto. Yo les voy a contar un poco mi historia, cómo comencé. Y entre mi historia voy a ir metiendo algunos tips, porque me encanta ir mostrando fotos, ir mostrando algunos tips. Lo voy a hacer generalizado. Si bien yo conocí Herbalife cuando era estudiante, voy a hablar de cómo lo que fue para mí como estudiante emprender, cambiar ese chip de la que pensaba que iba a ganar dinero haciendo lo que estudió, que tenía que esforzarse por hacer un currículum grande, por tener buenas notas, por tener mucha experiencia, para tener un buen trabajo, que le diera un buen sueldo, que le permitiera vivir bien. Si bien, esa era mi filosofía. Probablemente tú estás sentado también como estudiante, como emprendedor. Quizás eres cliente de Herbalife y solo estás usando el producto. Quizás eres de esos que estás buscando. Y como dicen por ahí, el que busca y encuentra, ¿verdad? Ya encontraste a estos locos apasionados haciendo esto. Entonces, no sé, pero te voy a contar desde ese punto de vista de la persona que arrancó un negocio sin saber lo que era un negocio. No me gustaban las ventas, no sabía manejar dinero ni administrar dinero. No tenía tiempo porque estudiaba y trabajaba. Yo tenía que pagar mis estudios. Me habían becado, pero también era una beca media, una beca de trabajo. Tenía que trabajar por la beca y bueno, no tenía tiempo para nada. Tenía dos trabajos. Entonces, desde ese punto de vista de alguien que necesita plata porque le pagan el treinta y dos días, tres días después no tiene dinero. O desde el punto de vista de esa persona, que soy yo hace veintisiete años, que me pagaban y el dinero no me alcanzaba ni siquiera para las cosas básicas. De esa persona que anduvo mucho tiempo en bus, en esos buses apretados de veinte personas que meten sesenta y que entras oloroso al bus y salen valorosos de toda la apretadera ahí que todo el mundo te empuja. Te voy a hablar desde el punto de vista de esta persona que se dormía en el bus. Para llegar al trabajo se le pasaban las paradas y tenía que caminar con uniforme de trabajo bajo el sol. Te voy a hablar desde el punto de la persona que inició Herbalife con cero dinero. De una persona que no tenía dinero para invertir. Que a veces tenía que caminar cuarenta y cinco minutos de la universidad a la casa porque no tenía ni siquiera para el bus. Luego mi papá me regala ese carro que dice Juan Carlos le mencionó de estar talado con los asientos rotos, la pintura fea y que echaba uno por todos lados. La mayoría de las veces estaba en el taller. Te hablo desde el punto de vista de una persona que tenía deudas, no deudas tan grandes. Mis deudas eran porque me encantaba ir a comer y una amiga pagaba con tarjeta de crédito y luego le teníamos que pagar a ella la deuda de la comida. Y mi otra deuda era el carro que vivía en el taller y me daba vergüenza pedirle dinero a mi papá. Entonces en este contexto te hablo desde esa persona. Desde esa persona que empezó un negocio casi a empujones, que empezó un negocio con miedos, con dudas, que no sabían ni siquiera lo que era soñar, que no entendía lo que era ver mucho más allá de lo que su entorno le mostraba. Desde ese punto de vista te voy a hablar y saca tú, si ya eres de Real Life, pues vas a sacar algunas conclusiones. Si eres cliente vas a sacar también tus propias conclusiones. Si quieres emprender también y bueno, así que espero que aprendan mucho. Les voy a hablar con el corazón en la mano. Tengo mi mi chaqueta de Navidad, mi suéter de Navidad, así que espero que todos tengan algo navideño, mi taza navideña. No era requisito para conectarse, pero deberían tener algo de Navidad. No sé, digo, como inspiración, ¿verdad? Salucita mi tecito porque me encanta mi té energizante. La gente dice, ¿por qué tiene tanta energía? Hay dos ingredientes clave. Uno es el té, no, tres, té genética y el tercero se lo voy a decir durante el empeñamiento, ¿verdad? Mi mamá también es eléctrica, tiene casi ochenta años y no para, no para. Me encanta porque a veces me regaña y me dice, Jelly, descansa. Y yo la miro así como que descanses y tú no paras. Entonces, bueno, voy con esto. A ver, voy a compartir pantalla, pero antes hay algunas preguntas que se tienen que hacer. Primero, ¿por qué emprender? Yo tenía aquí, la pregunta que yo tenía aquí era, ¿por qué Herbalife? Porque claro, yo hago Herbalife. En mis inicios, hace veintisiete años, yo me pregunté, ¿por qué Herbalife? Pregúntate tú, ¿por qué emprender? Porque vamos a hablar de un negocio. ¿Por qué emprender? ¿Por qué? Y contéstate, porque cada quien tiene su por qué. Cuando yo me pregunté hace veintisiete años, ¿por qué Herbalife? Yo decía, bueno, mis hermanos están haciendo este negocio, ya están teniendo resultados, pero el verdadero por qué, el mío, el mío era por si acaso. Por si acaso, todo lo que hablan es verdad y yo me la voy a perder por incrédula o por floja o por no intentar. ¿Sí me explico? Entonces, ese fue mi por qué principal. Y si es verdad, y si estos locos ganan mucho dinero, y si esto funciona, y el y si sí fue uno de mis por qué principales para decir, le voy a entrar en esto, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora yo voy a decidir emprender? ¿Por qué ahora me conecté? ¿Por qué ese piquiña que me dio por conectarme hoy a las diez de la noche, seis en El Salvador? Yo estoy en El Salvador, diez de la noche en Venezuela, en Colombia creo que son las nueve, en Miami, no sé, en Europa, en madrugada. ¿Por qué ahora? ¿Para qué? ¿Para qué emprender? ¿Para qué hacer este negocio? ¿Para qué echarle un ojo a la oportunidad de Herbalife? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Es importante, ¿verdad? Y si no es esto, ¿qué? Si no es esto que estoy viendo, probablemente la oportunidad que viste frente a ti, que no sé cuál es, yo te voy a hablar de lo que a mí me pasó hace 27 años, si no es esto que, ¿cuál es mi opción? ¿Cuál es mi plan B? ¿Qué otra cosa hay para mí? Es importante que te preguntes todo eso, porque de la calidad de la respuesta, así va a ser la calidad de las ganas que tú le vas a meter a tu proyecto, llámese Herbalife, Chuchichicha, Chachá, lo que sea, ¿verdad? Porque sé que hay clientes y gente conectada que no es de la empresa. Entonces, y por último, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué necesitas para invertir? ¿Dinero? No, mentira, si tuvieras dinero, no estuvieras haciendo esto. Si tuvieras mucho dinero, ¿para qué? Estuvieras de vacaciones, estuvieras en Qatar, como dijeron por ahí, saludos de Qatar, ahí estuvieras, o saber dónde estuvieras. ¿Qué necesito? Tiempo, también, mentira, si tuvieras tiempo, probablemente uno hace esto porque quiere tener libertad, y entre la libertad económica también está la de tiempo. Entonces, probablemente necesitas quitarte los miedos, necesitas investigar, necesitas creer, necesitas reaprender, anoten eso, reaprender. Yo estudié ingeniería en computación, yo tenía que reaprender muchas cosas, ¿verdad? Tenía que borrar cassette, por suerte me agarraron, hay algunos que ya son profesionales ingenieros y tienen miles de carreras hipogrados, a mí me agarraron en la universidad, ni siquiera terminé la universidad, por cierto. Entonces, ¿qué herramientas tengo también? ¿Qué tengo a mi alcance? Bueno, tengo un equipo que me va a apoyar, tengo solamente las ganas. Juan Carlos cuando me presentó, para los que se conectaron temprano, hablaba de que yo había estado en Panamá, estuve en Panamá casi dos años, si no me equivoco, estuve en Chile casi dos años, luego vine a El Salvador o en Panamá un año y algo, Chile un año y algo. Estuve en muchos lugares, ¿verdad? Estuve en muchos lados. Cuando dicen, ¿con qué cuento? Yo prácticamente cuando viví sola, un tiempo en Panamá viví sola en Chile, viví sola en El Salvador, contaba con mismo, ¿saben quién es mismo? Yo mismo, o sea, contaba conmigo, conmigo, contaba con mis ganas, contaba con mi, lo voy a llamar ego, porque hay un ego que es bueno, el ego que tú tienes por dentro para ti, que te reta a ti, en donde yo me quería demostrar a mí misma que si era capaz de demostrar, la nota esto, que había tomado una buena decisión. Cuando yo inicio mi negocio, yo dejo la universidad, me faltaban cinco materias y la mitad de la tesis. Me tuve una carrera técnica y luego estaba sacando la ingeniería. Entonces, ¿qué pasa? Mi ego, el ego de Yeliza decía, tengo que demostrarme a mí misma que tomé una buena decisión. O sea, ¿qué? Quemé las naves como la historia de Cortés que quemó las naves y todo el mundo para abajo y no hay cómo regresarse a menos que ganes. Esa era mi actitud. Y yo te reto a que cuando tú decidas arrancar algún emprendimiento, un negocio, tú tengas esa actitud de, hey, sí o sí, por ego, por mí misma, lo tengo que lograr. Entonces, mi herramienta principal era mis ganas, mi deseo y mi reto personal. ¿Ok? Entonces, le voy a compartir pantalla porque yo, yo particularmente soy muy visual. Solo aquí, básico, deben chance. Estamos. Ok. El tema, si no ven, echen los muñequitos para un lado, ¿verdad? Pueden mover ahí para que vean bien. El tema se llama ¿Cómo construir un negocio sustentable en el tiempo? Solo con esta lámina a mí se me pueden ir los 40 minutos que tengo. Porque miren lo que resalté. Primero, cuando tú hablas de construir un negocio sustentable en el tiempo, vamos de abajo para arriba. Necesitas, anota ahí, tiempo. Los seres humanos y sobre todo los latinos, todo lo queremos para ayer. Y últimamente, con la tecnología, somos más desesperados. Sobre todo, si tienes un parámetro predeterminado o un parámetro nuevo. ¿A qué me refiero con esto? En estos días me fui, estos días no, hace como tres meses fui a un club de nutrición de Herbalife a tomar un batido. Y entre que yo pagué, escucha esto, esto es increíble. Porque estoy hablando del tiempo. Entre que yo pagué y pedí mi batido y me lo agarré, pasaron dos minutos. Dos minutos. Entonces, mi estándar de tiempo cambió. Cuando yo llego a cualquier lugar, a cualquier lugar, no solo un Protein Bar o un club de nutrición de Herbalife, no sé, a pedir una bebida, a pedir algo simple. Mi estándar de tiempo es dos minutos entre que pago y recibo. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros venimos con ese chip de que todo tiene que ser para ayer. Y más todavía, ahora con la tecnología, casi que tú escribes y te tienen que contestar ya. Si no, hey, contéstame. Hey, te escribí. Te vi que estabas en línea. No me contestaste. ¿Sí me explico? Entonces, para construir un negocio sustentable, en el tiempo, se requiere, anota ahí, tiempo. Tiempo. ¿Cuánto tiempo esperarías tú para ganar 10 mil dólares al año? Sabiendo que hay gente que trabaja 60 años y nunca lo gana. Y en Herbalife, por ejemplo, te pongo mi caso, hay gente que lo logra en 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, depende el 1% de la gente, probablemente, no sé. Pero hay gente que lo logra en 15 años, en 20 años. ¿Cuánto tiempo vas a esperar? ¿Cuánto tiempo le vas a dar a la oportunidad, trabajando y haciendo las cosas correctas? Entonces, se requiere tiempo. Sustentable. Sustentable, ¿qué quiere decir? Que te dé. Un negocio tiene que ser, tiene sustentable, que genere, que dé. Que tú entiendas cuál es el costo, cuál es la inversión, inversión en dinero, inversión en tiempo, importantísimo. ¿Cuánto tiempo le vas a meter a todo? A todo tu negocio. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo lo vas a ejecutar? Para que eso sea un negocio que finalmente te esté dando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En esto de la sustentabilidad del negocio está la etapa de arranque. La etapa de arranque siempre es sacrificada. Nuestro mentor nos decía, el primer año va a ser más lo que va a salir que lo que va a entrar. No solamente en dinero, probablemente en tiempo, en esfuerzo, en sacrificio, en decisiones. No solamente en dinero, probablemente vas a estar ganando bien dinero, vas a estar pagando las cuentas, vas a ganar un poquito más de lo que es pagar las cuentas. Pero él hablaba de muchas cosas más que no es solamente el dinero, en cuanto a la parte de arranque. Después viene una parte donde se estabiliza el negocio y luego donde tú puedes decir, tengo un negocio sustentable. Si me explico, miren cada palabra, tiene su clave. Luego, negocio. Entendamos que es un negocio. Negocio, mucha gente dice, es negar el ocio. En un negocio tú eres el dueño, el jefe, el que cobra, el que paga, el que barra, el que limpia, el que recoge, el que arregla, el que acomoda, el creativo. Probablemente tú tienes que ser todo en tu negocio. Y si algún departamento falla, eres tú el encargado del departamento. Yo soy del departamento de llenar la tienda de gente. No hay clientes porque no hay gente en la tienda. ¿Por qué no hay gente en la tienda? Porque el que llena la tienda no está haciendo bien el trabajo. Entonces, si tú debides tu negocio como tú, el único responsable, tú vas a saber, ok, estas son las partes. Tengo que llenar la tienda, tengo que tener inventario, tengo que manejar el dinero, son como departamento y tú eres el dueño de cada departamento, ¿verdad? Y por último, construcción. Construcción. Cuando alguien está construyendo, lo primero que hace son las bases, los fundamentos. Y eso tiene que ser lo más fuerte, los fundamentos de tu negocio. Entonces, si vemos en la frase completa, ¿cómo construir? Ok, estoy en construcción. ¿Qué quiere decir para mí estar en construcción? Estar en movimiento, estar en trabajo, estar haciendo algo. Estar en construcción, ladrillo tras ladrillo. Necesito herramientas, necesito conocimiento, necesito plano, planificación, necesito un timer, necesito un cronograma. Todo lo que tenga que ver con construir. Negocio. Yo soy el responsable. Yo tengo que buscar la información. Yo soy el emprendedor. Yo soy el creativo. Y si no soy, busco, busco ayuda, lo que sea, ¿verdad? Sustentable, que te tiene que dar dinero, pero para eso tienes que saber cuánto gasto, cuánto invierto, cuánto vendo, qué tengo que hacer, cuánto tengo que generar al día para cubrir mis gastos. Y todo lo bueno requiere tiempo, ¿ok? Entonces, ya solamente con esta explicación, creo que avanzamos bastante. ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Me encanta el tema, de hecho, ¿verdad? Un negocio sustentable en el tiempo. Tengo 27 años en Herbalife y créanme que me encanta lo que hago. Me encanta. Me encanta mi trabajo. Me encanta hacer esto ya. Lo hago por convicción, por pasión, por hobby. Creo que tengo un negocio ya con mi esposo, que ya es un negocio sustentable. Pero lo hago por la gente, por dar el ejemplo, porque me apasiona, porque es muy aburrido no hacer nada. Y casualmente, voy a quitar compartir porque le quiero contar una historia, y así para que me vean y yo los vea. Casualmente, hablando hoy en la mañana con mis hermanos, estábamos hablando de dos personas muy especiales. Una es la suegra de mi hermano y la otra es mi mamá, que son señoras mayores, pero que tienen ya como casi 80 años, cada una 70 y pico. Pero no paran, no paran de servir, de crear, de hacer. No pueden estar quietas. Y yo entendí, son personas casualmente las dos muy fobiales, muy alegres. Entonces, se viven riendo, viven haciendo cosas. Y yo entendí que en el servicio está la alegría, está el gozo, está la jovialidad, está la pasión, está la entrega. Entonces, si tú ves tu negocio, sea cual sea, como un servicio primero que un negocio que te va a dar dinero, va a venir por añadirlo a todo eso. Estas dos señoras, por ejemplo, les hablo el caso de mi mamá. Mi mamá ayer llegamos de una cena aquí a las 11 y media de la noche y la vinieron a buscar a las 3 de la mañana para ir al aeropuerto. Llegó a Venezuela a las 2 de la tarde y ahorita tiene una actividad en la casa. Ya ya había dejado todo planeado para hacer una actividad en la casa y llegar. No sé ni cómo tiene energía, pero se trata de servicio. Entonces, el servicio te llena tanto que te da alegría, gozo, pasión, que haces la milla extra y muchas cosas de las que les voy a hablar ahorita. Y hoy, casualmente, también hablando con una distribuidora, le dice, le quiero pedir un consejo. ¿Cuándo la puedo llamar? La llamé de una vez, porque casualmente estaba manejando. Dije, la llamo ahorita porque si no, no voy a lograr. Y quería hacer unos cambios en su negocio y ya la aconsejé. Y le dije, mira, tenés claro cuánto estás ganando aquí, cuánto estás ganando allá. Y bueno, había algunas cosas que había que estructurar en el negocio, unas cosas administrativas. Pero le dije algo y me encantó porque ella es así y como que se me prendió un foco en la cabeza. Nunca lo había visto así. Y se los tengo porque esto es algo para mí, una primicia. Es una tontería, entre comillas. Y le dije, mira, fulanita, tú tienes algo que necesita todo el que va a tener éxito en Herbalife y va a llegar a equipo presidente y se va a quedar y va a seguir creciendo y va a tener un negocio sustentable en el tiempo. Porque mucha gente logra tener éxito en cualquier negocio, pero si no tiene este ingrediente clave, se quedó. Por mucho dinero que gane, por mucho que haya crecido, de repente tú ves que pierde el enfoque, que se pone a hacer otras cosas, que se va de vacaciones porque ya gana mucha plata, que se relaja o que incluso que tira la toalla y se olvidó. ¿Verdad? Entonces, tú tienes algo. Y le dije que tu misión, anoten esto, su misión, sus ganas de servir a la gente y su pasión por lo que hace está por encima del dinero que ella está ganando. Y es una persona que todavía no gana suficiente dinero. Cuando tú encuentras a alguien que su pasión, sus ganas de servir y su misión está por encima, que incluso los números que hace, cuánto gano, cuánto que los tiene que hacer porque es un negocio, no quiero que se confundan, es un ingrediente clave para alguien que va a construir un negocio sustentable en el tiempo. Y ahí se los dejo de tarea, que lo analicen, pero me impactó mucho esto de esta chica. Y es un ingrediente que necesitan, no solo para crecer, sino para que sea un negocio sustentable en el tiempo. Yo conozco gente que anda siempre midiendo lo que gana, los pesitos, y todo anda como que son muy agarrados y andan pensando más en cuánto meto, cuánto saco, que en dar un buen servicio, que en la pasión de ayudar a la gente, que de repente ponerle un poquito más de tecito para que la gente tenga más energía. Bueno, gente que hasta calcula todo por milímetro. Esa gente, no sé, no estoy tan segura que realmente puedan construir algo que sea sustentable. ¿Sí me explico? La misión que tienes en tu negocio. Entonces, vamos rápido. Esa soy yo. Tan bella que era. Vengo de una familia normal, es una familia numerosa. Hay ventajas en una familia numerosa porque si eres hijo del medio, si hay alguien hijo del medio, anóteme ahí, soy yo, soy yo, soy yo. Enhorabuena. Suerte o muerte. Suerte es que te haces un guerrero campeón y muerte es que nadie me quiere, todos me odian y vives deprimido. Así que ojalá que seas de los guerreros campeones que te hace ser un hijo del medio, que tiene que resolver, que tiene que no es el mayor, que es el que también lleva un peso grande, pero es el mayor, no es el pequeño, porque el pequeño es el consentido, sino que es el del medio. ¿Verdad? Yo soy la hija del medio y bueno, estudié en un colegio privado donde había gente clase media, donde la gente se tenía cosas medianamente buenas, iba a vacaciones buenas y a mí me provocaban todas esas cosas, me provocaban, ¿verdad? Era gordita, siempre tuve problemas con el peso, me encanta comer, hasta el sol de hoy soy comelona y pues bueno, eso somos todos nosotros, somos muchos hermanos y todos hacemos este negocio y a lo que voy es cuando tú tienes un emprendimiento que en el que crees, en el que estás apasionado, en el que sabes que va a ser algo bueno para tu futuro, tú invitas a quién, a tus familiares, amigos y conocidos, anota eso. Tienes que estar tan convencido de lo que haces que tú invites a la gente que más quieres a estar contigo. De ahí vengo, no vengo de un lugar así, wow, ahí vivía y estudié, estudié en un colegio que se llama Rosmini en Maracaibo y en un instituto que se llama CUNIBE, ahí ese de de Rejitas Celestes, ahí era la cafetería y por allá atrás estaba el departamento de computación que era donde trabajaba y ese multifuncional creo que se llama en El Salvador que son edificios con apartamentos chiquititos de la Franja Amarilla en el apartamento de arriba vivíamos nosotros, ¿verdad? Un apartamento muy chiquito, era un cuarto grande dividido por una puerta, mi papá y mamá en un lado y nosotros los cuatro en otro lado y la chiquita nació ya en la casa más grande, ¿verdad? Pero ahí vengo, ¿qué te quiere decir? Que no es que vengo de una familia de dinero que te dijo toma el capital, invierte y empieza tu negocio y si no te funciona no te preocupes, ¿verdad? No, vengo de una familia sencilla, ¿ok? Me gradué de técnico, ese es mi carnet de la universidad, ¿o de qué? Ajá, de la universidad, cuando era preparadora de laboratorio de la universidad, o sea que estuve trabajando y estudiando y pues como cualquiera que estudió, normal, mis inicios, en mis inicios, en mi negocio nunca, y esto se lo digo a todos los emprendedores, nunca muestres tus debilidades, ¿verdad? Me tocó dormir en un colchón, en un lugar muy chiquitito y yo levantaba el colchón y era mi oficina, bajaba el colchón y era mi cuarto, una mesita de trabajo como la ven en la foto, ahí comía, ahí trabajaba, ahí soñaba, ahí contestaba las llamadas, entonces, pero esto nunca lo mostré, o sea, para la gente afuera, yo era la emprendedora, la empresaria, la luchadora, la soñadora, la que tenía el mundo resuelto, pero de la pared de mi casa para adentro, yo sabía lo que estaba pasando, pero tomé la foto, tomé la foto porque yo sabía también que si yo hacía las cosas bien, todo iba a mejorar, anota ahí, no muestres tus debilidades, pero entiende que si haces las cosas bien, todo va a mejorar y todas tus luchas, documentalas, si estás, si tienes que abrir las cajas y sacar todo, si tienes que poner los productos entre tu esposo y tú y hasta que no los vendan a nadie, a nadie, ahí los dos, la muralla de productos en el medio, los dos, toma fotos de todo eso y no los muestres porque en ese momento es tu debilidad, después va a ser un chiste, ¿verdad? Así que ojo con eso, emprender, anota ahí, empieza con E de entusiasmo, ¿verdad? y negocio empieza con N de negar el ocio, de negar la pereza, de negar los miedos, de negar la frustración, entonces dos cosas importantes, entusiasmo, nosotros, ahí está mi esposo, cuando no había quien pusiera la música en los eventos, lo ponía él, cuando no había quien hiciera los registros, lo hacíamos nosotros, no éramos de aquellos que, ay no, yo soy el empresario, el emprendedor, que no me vean haciendo esto, poníamos la mejor cara y para adelante, si teníamos que ir a lugares sencillos, ahí iba yo con mi hijo a hacer las presentaciones de negocio, las fotos chiquitas, estoy con mi hijo que ahorita tiene 19 años y estudia en la Universidad de España, está en España estudiando, pero ahí lo llevaba yo en el cochecito, a lugares muy muy sencillos porque yo era emprendedora y emprender es, vamos para adelante, ¿a dónde hay que ir? Vamos, ¿verdad? Entonces son algunos ejemplos, pero sobre todo quédate con esto, E de entusiasmo, estoy entusiasmado, si no estoy entusiasmado, ¿qué voy a hacer para entusiasmarme? ¿Verdad? Si como un negocio no estoy negando el ocio, ¿qué voy a hacer? Si como un negocio no estoy negando la negatividad, negando la pereza, negando la frustración, la pregunta es, ¿me voy a salir del negocio o qué voy a hacer para entusiasmarme, qué voy a hacer para todo lo que ya te dije? ¿Verdad? Luego, entro yo en esta oportunidad y yo entendí que yo sabía de computación, sabía de programación, mi hijo ahorita está viendo ecuaciones diferenciales, álgebra, integrales, derivadas, y me da risa porque cuando él me empieza a decir ecuaciones diferenciales, yo amaba las ecuaciones diferenciales, ahorita no me acuerdo ni cómo son, amaba las integrales y las derivadas, ahorita me muestras una y no sé cuál es una y cuál es la otra, no sé, tengo memoria fugaz, pero me dice todo eso y yo le digo, Eduardo, cuando tú entiendas eso lo vas a amar y me dice, mamá, tú estás loca, ¿a qué me refiero? que cuando tú sabes algo, lo sabes, pero de éxito, de negocio, de actitud, de desarrollo personal, de cómo trabajar con gente, yo no sabía nada, por eso te pongo esa foto de referencia, aprender, y si están viendo, creo que les puedo mostrar aquí, aquí hay unos libros, no sé si los ven ahí, toda esa hilera de libros son mis libros de este año, ya ahorita, ese módulo ya no existe, viejo, pero ya no tengo ni dónde meter tantos libros, me encanta, ahora tengo libros virtuales, tengo muchos libros que compro virtuales, pero me encanta el papel, entonces la pregunta sería, si yo quiero emprender, sobre mi emprendimiento, en mi caso Herbalife, era desarrollo personal, trabajar con gente, manejo de finanzas, ¿qué estás haciendo? Si yo te digo que hay algo principal para alguien que quiere crear un negocio sustentable en el tiempo, se trata de esto, están viendo, pongan ahí, ¿qué? La cabeza, la mente, ¿qué le voy a meter a mi mente? Yo siempre le digo a mis hijos, lo que ves, lo que escuchas, se instala en tu mente y de tu mente pasa tu corazón y lo hace un sentimiento o una emoción y a raíz de ese sentimiento y una emoción viene una acción que te hace tomar una decisión y las decisiones forman tu futuro. Voy otra vez, lo que veo, lo que escucho se instala en mi mente y de mi mente pasa mi corazón haciendo un sentimiento o una emoción que se transforma en una acción que me hace tomar una decisión y las decisiones forman tu futuro. Simple, ¿qué ves? ¿qué escuchas? En estos días vinieron a revisar el sistema de música de mi casa que tengo música integrada, así no lo uso y entraron a mi cuarto y hay una televisión desde hace, es grande, pero yo tengo 14 años en esta casa, desde hace 14 años, no la he cambiado, ni me interesa y me dice el muchacho, tengo unos parlantes porque igual yo puso mi esposo, esa cosa que suena, ¿cómo se llama? integrado y no sé qué, nunca funcionó desde hace 14 años y el muchacho, el técnico me dice, mira, pero ve la tele y se ríe porque se da cuenta que es una tele vieja y dice, bueno, pero te podemos cotizar para integrar el sonido y no sé qué, yo lo miro, yo no sabía qué contestarle, ¿qué le digo? me hago la loca, le digo, mira chamo, ¿sabes qué? yo esta televisión no la aprendo prácticamente nunca, así que ni te preocupes, o sea, eso está de adorno, entonces, a veces me reúno con alguna amiga y me dicen, tal sería de Netflix, yo, ¿en serio? ¿y de qué se trata? ahí la voy a anotar y las anoto y nunca las veo, entonces, preocúpate por lo que pones, ahora hay mucho tráfico, ¿en qué país hay tráfico? pongan ahí, porque El Salvador, que era el único país del mundo que no había tráfico, colapsó, ¿qué haces en tu cara? ¿qué hago yo? rezo, escucho podcast, oigo música, hago de todo, cuando necesito una canción, una canción, me pongo, ¡eh! fuera, control actitud, un podcast, después rezo, después oigo, hago todo, entonces, tu carro es una universidad, desarrollo personal, luego, en el caso de nosotros, en el caso de nosotros, en Herbalife, nosotros íbamos a todos los eventos, vamos todavía, a todos los eventos habidos, y por haber, ¿por qué? ahí voy con los que quieren emprender, porque tú tienes que aprender, no puedes decir, este sí, esta no, esta sí, creo que ese es Paponi, o quien dice esto, esta sí, esta no, es una canción, no, todos los entrenamientos, todas las capacitaciones, ahí tengo unas imágenes, como de unos carnet de eventos, y un botón, son muy representativos para mí, porque conocí al fundador de la empresa, si tú quieres vender zapatos, tienes que aprender de zapatos, ¿y dónde vas a aprender? ¿Viendo la serie de Netflix de moda? No, en seminario de zapatos, a eso me refiero con Herbalife, y no diga, este zapato sí, este zapato no, no, todos los entrenamientos, todas las promociones, todo lo que pongan, te lo tienes que ganar, y tienes que apuntar a ganártelo, ¿verdad? Así que, de mi parte, algo que me ayudó mucho, a hacer este negocio sustentable, y sostenible en el tiempo, fue capacitarme, y hasta el sol de hoy, que ya tengo un negocio sustentable, me sigo capacitando, y me sigue encantando, en estos días tuvimos una cena, con unos amigos del colegio de mi hijo, y dice, Jelly, yo veo que tú vives en capacitaciones, pero, pero que, ya no vas a aprender, ¿verdad? Me preguntan, ya no, porque después de 27 años, ¿qué vas a aprender? Y me dio una risa, y yo le dije, no me creería si te digo, que me encanta, estar del lado del que aprende, en vez del lado del que enseña, me fascina estar tomando notas, ¿verdad? Así que siempre, tienes que estar dispuesto a aprender, ¿ok? Esa es mi oficina, desde ahí les estoy hablando, trabajo desde la casa, en un lugar, era una bodega de mi casa, la oficina que era muy grande, en mi casa la convertí en gimnasio, y me pasé aquí, a la bodeguita, nunca me gradué de la universidad, pero todos esos diplomas que ven ahí, son de cosas de Herbalife, entonces, no necesariamente tienes que ser, un universitario profesional, profesional para tener miles de reconocimientos y diplomas, y siempre tengo mi cartelera visual, porque les dije que soy visual, que es mi cartelera de metas y sueños, que la renové hace como un año, ¿verdad? Y muchas de las cosas que están ahí, ya las quité, de hecho tengo que quitar un par, que ya las logré, pero lo emocionante, no las quiero ni quitar, porque me emociona, pero las tengo que quitar, porque ya las logré, entonces dicen, no, yo esto lo tengo, y va quitando, ¿verdad? Es muy emocionante, por lo menos para los que somos visuales, ¿ok? Llegué a El Salvador, en el año, pasé por Panamá, Panamá fue una escuela, para mí, maravillosa, conozco gente maravillosa de Panamá, muy grandes amigos, tengo mis mejores distribuidores, los conocí en Panamá, no sé si, si se ve, ¿verdad? ¿Se ve la pantalla? Ajá, porque se quedó aquí, ok, ya, los distribuidores más grandes, de mi organización, los conocí en Panamá, luego fui a Chile, también, una escuela impresionante, fue mi, fue mi escuela de, de lucha más grande, en verdad, porque toda historia de éxito, hay una historia de lucha, y creo que mi historia de lucha más grande, fue en Chile, y en El Salvador, vine por tres meses, y me quedé ya 20 años, porque mi esposo es salvadoreño, aquí lo conocí, y ahora tenemos cuatro hijos espectaculares, y bueno, aquí estoy, me encanta El Salvador, pero bueno, tú sabes dónde naces, pero no dónde te quedas, ¿verdad? Así que, ahí estamos, hacemos el negocio juntos, él es abogado, pero cuando tuve ese accidente, que ven ese carro, todo es tortalado, yo estaba embarazada, de nuestro primer hijo, después de ese accidente, porque iba a sacar una firma como abogado, tuvo un accidente, lo sacaron de la carretera, y ahí decidió hacer el balai, y dijo, oye, Eli, me estoy sacrificando por nada, tú estás ganando cuatro veces más que yo, voy a hacer el balai contigo, al principio me asusté, y dije, Dios mío, no, qué voy a hacer yo con este hombre tanto tiempo, pero ha sido una maravilla, ¿verdad? Y como te digo, a veces las peores cosas son las mejores cosas, cuando tú crees que estás pasando por una parte, por una tragedia en tu vida, eso te está haciendo más fuerte, eso te está convirtiendo en una mejor persona, eso te está haciendo desarrollar nuevas habilidades, ese accidente, perdida total del carro, parecía que era una tragedia muy grande, pero hizo que mi esposo tomara la decisión de hacer el balai, ¿verdad? Siempre nos divertimos mucho, esas fotos donde ven ahí disfrazados, fue en Chile, a pesar de las dificultades de que estábamos pasando hambre, de que no teníamos quizás para ni siquiera comer, comíamos escasamente una vez al día, nos tomábamos nuestros batidos, por supuesto, pero siempre hacíamos todo divertido, ¿verdad? pero estábamos enfocados, cuando tú decides emprender, anota esto, tienes que estar enfocado, ¿verdad? Luego, un emprendedor tiene que tomar 100% responsabilidad, cuando arrancamos nuestro negocio, sabíamos que teníamos que, número uno, capacitarnos, y luego capacitar gente, nuestros mentores, nuestros mentores, porque en este negocio de Herbalife, si tienes mentores, y tienes gente que te ayude, y que te enseñe, y que por lo menos te diga, agarra por aquí, el resto lo tienes que hacer tú, pero la gente te dice, mira, mira este entrenamiento, hace esto, decí esto, hace aquello, este puede ser un plan, y uno lo tiene que cumplir, estos mentores no estaban con nosotros siempre, ellos llegaron, nos enseñaron, se fueron, ¿verdad? y nos dejaron solos, nosotros entendíamos que nosotros teníamos que enseñarle a la gente, entonces nos aventamos a dar seminario, y ahí vemos, esos son mis patrocinadores, éramos unos niñitos, ahí estamos en Aclapa, en Panamá, ahí arriba fue creo que en Venezuela, dando capacitaciones, esto fue en Chile, en nuestra oficina de Chile, montamos nuestra propia oficina, o sea, eres tú el emprendedor que monta, que hace, que se entrena, que capacita, lo que les decía, que cobra, que da el vuelto, que limpia, nosotros limpiábamos la oficina, aspirábamos la oficina, nosotros montábamos la exhibición, hacíamos las agendas, poníamos la música, y esa fue una fiesta también, en el año 95, en el Hotel Panamá, que era una fiesta, que hacíamos fiestas temáticas, imagina, el año 95 ahorita es otra cosa, pero como éramos responsables de nuestro negocio, hacíamos que las cosas se vieran bien, y sucediera, como emprendedor, tiene que hacer que las cosas sucedan, yo arranco en enero de 95, y mi primer cheque, fue, seis meses después, ahí creo que dice, 700 y algo de dólares, siguiente cheque, 900 y algo de dólares, siguiente cheque, 2000 dólares, en el año 95, ¿qué pasa? Cuando yo decido, desarrollo personal, hacer que las cosas sucedan, lo que te mostré antes, tomar 100% de responsabilidad, 1000% de mi negocio, empezar a capacitar gente, empezar a capacitarme, capacitar gente, capacitarme y capacitar gente, llevar el producto al mercado, hacer mi red de clientes, y mi red de distribuidores, si vas a hacer Herbalife, anota esto, tengo que hacer un grupo de clientes, tengo que hacer un grupo de distribuidores, empieza a subir mis ingresos, y cuando el ingreso empieza a subir, te puedes desenfocar, por eso les decía en la lámina anterior, no te desenfoques, hay que seguir construyendo, acuérdate que la frase principal decía, negocio, construir un negocio, siempre seguir construyendo, ¿hasta qué? Hasta que tengas casi que garantizado, que tu negocio va a ser sustentable, si tú me preguntas, Jelly, otra clave, ya les dije una, ¿no? Que no me acuerdo cuál es, pero ya se las dije, si se acuerdan, anótenla por ahí, la sí, era desarrollo personal, sí me acuerdo, les quería poner una conchita de mango, pero no, primero, trabajar la mente, luego, construir, siempre tienes que estar en construcción, en las vacas flacas construye, y en las vacas gordas construye el doble, ¿ok? Esos fueron mis primeros cheques, y seguí construyendo, 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 y estos fueron mis primeros cheques del equipo de presidente, que es como uno de los niveles más grandes de Herbalife, ¿verdad? Así que, si tú sigues en construcción, pues por supuesto, tu negocio va a seguir creciendo, hay gente que ya, bueno, el arranque, el mantenimiento, ya estuvo, me voy para la casa a dormir, va a depender mucho de lo que tú quieras lograr, y lo que tú quieras hacer, ¿verdad? El camino del éxito al emprender está lleno de altos y bajos, ¿en dónde estás tú ahorita? Medio bajo, bajo en el suelo, más abajo del suelo, alto, es normal, es normal, no, no siempre va a ser, wow, fuera de control, ¿cuánto en estos 27 años he escuchado yo de gente que crece, 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 y después, ni la ves, negocio, otro negocio de multiniveles que vienen y se quieren robar a tus clientes, se quieren llevar a tus distribuidores, no, que métete en este multinivel, porque en Herbalife y hablan cosas que nada que ver, y nosotros los de Herbalife seguimos, pum, pum, pasito, tum, tum, pasito, tum, tum, pasito, tum, entonces, pilas con eso, ¿verdad? Pilas con eso, porque es normal que van a haber picos altos y bajos, en tu parte emocional, y también en el negocio, es normal, tú tienes que saber con qué habilidades y ganas entras, si ven abajo a la derecha, hay como una gráfica, cuando tú te comparas, por eso no se comparen con nadie en el emprendimiento, cuando tú te comparas con alguien, puede ser que esa persona que entró contigo, tenga ganas 8 y habilidad menos 5, y tú tengas habilidad 10, ganas menos 10, ¿quién está peor o mejor? Creo que tú, ¿verdad? Puede ser que tú estés en habilidad 2 y en ganas 4, y te topes con alguien que está en ganas 8 y habilidad 8, no te puedes comparar, lo importante es que si tú arrancaste en cero, no tengo muchas ganas de hacer esto, y no tengo nada de habilidades, ¿qué voy a hacer? Voy a aprender para desarrollar habilidades, y para que me den ganas, en mi emprendimiento que se llama Herbalife, están los testimonios, los eventos, las capacitaciones como esta, que hay, no sé, 300 personas, 400 personas conectadas, eso se llama, no tengo ganas, pero voy a buscar las ganas, hey, no tengo ganas, o sí, tengo tantas ganas que me conecté de los primeros, cuando yo me conecté 20 minutos antes de que abrieran la sala, ya habían 4, 5, 6 conectados, eso tiene muchas ganas, si me explico, entonces, ojo con ese termómetro, ¿verdad? Luego, ¿qué somos? Esto lo voy a pasar muy rápido, pero es importante para, porque acuérdense que no, esto no es un entrenamiento de Herbalife, es un entrenamiento de negocio sustentable en el tiempo, somos cuerpo, mente y alma, y espíritu, ¿verdad? El cuerpo, la parte física, la salud, la energía, la mente, y amor, y amor, dice mi esposo, y dice, me puso nervioso, y la mente es tu actitud, conocimiento, tu filosofía, y el espíritu es tu fe, tu alma, tu creencia, tu trascender, etcétera, etcétera, voy muy rápido con esto, pero en la parte física, no es cómo me veo, es cómo me siento, ¿verdad? Cómo me veo, es por cómo me veo, cómo me siento, por cómo me veo, la belleza externa, tarde o temprano, se va, ¿verdad? Me dice, una vez me escuché algo, y dice, preocúpate más por el brillo interior, que no se acaba, que por el brillo exterior, en mi negocio, hay que preocuparse por las dos cosas, pero más por el interior, si quieres ser un gran líder, tu autoestima, tiene que ver quizás con el físico, o no, ¿verdad? es más con el yo, yo me estimo, eso es autoestima, yo me valoro, y como yo me estimo y me valoro, como bien, me alimento bien, cuido mi físico, cuido mis relaciones, y por ahí se desencadenan muchas cosas, yo me quiero, yo me acepto, yo me amo, ¿verdad? Yo me valoro, esta es la parte física, la parte mental, lo que veo, lo que escucho, ¿se acuerdan? Las frases a la argota que les dije, determina mi forma de vivir, mi forma de reaccionar, mi forma de tomar decisiones, mi parte mental, ¿cuál fue tu último libro? ¿verdad? O estás loco metido en el Twitter, o viendo puras series, ¿qué es lo que estás haciendo para llenar tu mente? La parte espiritual, por supuesto, somos un hueco, tenemos alma, ¿verdad? ¿Cómo estoy de adentro para afuera? ¿Cómo estoy? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Verdad? Dios no va a hacer lo que tú no eres capaz de hacer tampoco, si tú no mueves un pie, él no va a mover dos, entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Verdad? Eso es un poquito un contexto, porque cuando emprendes, puede ser que tú físicamente estés muy bien, pero si mentalmente no estás preparado, y espiritualmente estás vacío, siempre vas a tener un freno, vas a tener un freno. Si de repente físicamente no mejoras, aunque estés muy bien, no sé, mentalmente, mucho desarrollo personal, siempre va a haber algún freno, porque no te estimas, porque no te valoras. Esto es algo muy generalizado, no tengo todo el tiempo del mundo para entrar en todo esto, pero se los dejo también como tip, si quieren crear un negocio sustentable en el tiempo, tienen que trabajar en todas las áreas de su vida, de manera equilibrada, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué te frena? ¿Qué te está frenando? Eso hay que entender también, si yo quiero recrear un negocio sustentable, ¿qué me frena? ¿Por qué no lo tengo todavía? ¿Por miedo? ¿Por sobrecautela? ¿Porque soy muy temeroso? ¿Por precaución? No es que la economía, no es que dicen que el año que viene, no es que no sé qué, negatividad, no es que la crisis, no es que no sé qué, falta de conocimiento, ¿qué te frena para decir voy con todo? Falta de recursos, falta de oportunidades, esta es una oportunidad, por eso te estamos conectando acá, y te la estamos mostrando, pero hay gente que dice que no hay oportunidad, autoestima baja, falta de tiempo, finalmente son puras excusas, no me gusta vender, no sé vender, estoy en mi zona de confort, podrían creer que cuando estás en la zona de confort, también eso te frena, estar muy cómodo, te frena también, entonces, ¿qué te frena para intentarlo? Cuando hablo de intentarlo, yo ya estoy en el negocio, ¿qué me frena a mí? Para estando donde estoy, con un negocio ya sustentable, no seguir avanzando, y dentro de esa lista, puede haber una o dos cosas que me frenen, no importa el nivel donde estés, ¿verdad? Pero hay cosas que te frena, ¿qué te impulsa? Ahora vamos a ver qué te impulsa, a tomar esa decisión de decir, voy a crear este negocio, voy a crear este negocio, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien, me impulsa a mis hijos, mi familia, el legado, la misión, la pasión, el estilo de vida, los logros, los ahorros, los bienes materiales, ¿verdad? Porque me impulsa que no tengo ingresos, me impulsa que no tengo trabajo, que no tengo ahorro, que no tengo opción, que no tengo comida, me impulsa la deuda, me impulsa la crisis, ¿qué te impulsa a hacer esto? ¿Ok? Porque hay cosas que te frenan y cosas que te impulsan, cuando tú conoces lo que te frena y lo que te impulsa, podemos trabajar en eso, no para hoy, porque no es el tema, pero esto es algo fundamental que tú necesitas para ser emprendedor y crear un negocio sustentable, a mí me impulsa mi familia, mis hijos, el legado que le voy a dar a mis hijos, que le estoy mostrando a mis hijos, yo no quiero que mis hijos, a pesar de que tenemos un negocio próspero, vean a una mamá relajada que no quiera hacer nada, ¿por qué? Porque entonces no hay misión y mis hijos tienen que tener una misión y la misión se descubre cuando estás apasionado por algo, entonces ¿cuál es mi misión? No, mi misión ya la cumplí, chao, salud, ayudé a mí y ya los otros mil ahí que vean qué hacen, que se frieguen, no, mi misión es ayudar a la mayor cantidad de gente y me emociona y me apasiona y aunque salga tabla y no gane plata, era lo que les decía al principio de esta distribuidora con la que hablé, que su misión y su gana de servir va por encima del dinero que gana, ¿verdad? Entonces, ¿logros? No, la verdad que los logros, lo material viene y se va, me encantan los logros porque es una demostración cuantitativa, cuantitativa, uy, soné así como muy, muy profesional, así se dice, ingeniero, es una forma de mostrar que realmente te están funcionando las cosas, ¿ok? Pero bueno, pero eso no es importante porque lo material se pude, ahí voy, sigamos entonces chicos, ¿qué más tengo aquí? Ok, entonces era, ¿qué te impulsa y qué te desespera? Esto es interesante, lo voy a poner otra vez atrás que me había faltado ese título y ese título es bueno, lo que te impulsa, la familia, los hijos, y lo que te desespera, no tengo ingreso, no tengo trabajo, no tengo ahorro, no tengo opción, no tengo oportunidad, tengo deudas y hay crisis. Cuando uno está desesperado, también suele hacer cosas, entonces cuando tú mezclas la desesperación con la inspiración, boom, salen cosas maravillosas y entender lo que te frena, tres cosas fundamentales. ¿Cuáles han sido mis 10 claves para desarrollar este negocio? No les voy a hablar de qué tienen que hacer en Herbalife porque aquí hay gente que no es de Herbalife, si me dicen solo mi negocio de Herbalife, ¿qué hice? Ya yo te voy a hablar de números específicos, sal y habla con tantas personas y diles esto y diles aquello y haz reuniones de oportunidad para reclutar porque si no recluta no tiene cheque de regalía y bueno, eso es otro rollo que no es ahorita porque ahorita hay gente que ni siquiera está en Herbalife, entiendo que hay clientes, entonces para cualquier emprendimiento, inclusive el emprendimiento del matrimonio, ay papá, ahí se lo dejo, hay 10 cosas claves que hay que hacer, lo que sea. Número uno, pasión. Nada en la vida se conquista sin pasión. La pasión es esa energía, ¿verdad? Es creer en algo con alma, vida y corazón. Es dar la milla extra que convierte lo ordinario en extraordinario. La pasión es pararte antes que el despertador. La pasión es brincar de la cama porque es soñar. Yo ahorita tengo un nuevo proyecto en Herbalife que no les voy a adelantar pero estoy emocionada y sueño con eso, sueño, sueño. O sea, es increíble, me acuesto pensando en eso y sueño en eso, eso es pasión, ¿verdad? Número dos, visión. ¿Hasta dónde puedo llegar con este emprendimiento? Por ahí hay un dicho que dice, te presto mis lentes. si has perdido la visión, no te va a servir juntarte con el que ve Netflix y con el que se echa los palos y toma y va de rumba en rumba. Te va a servir juntarte con los visionarios, obviamente. Te estás juntando con gente visionaria, ¿verdad? El que anda con lobos a odiar aprende. Yo cuando me junto con gente que es empresaria aquí en el país, yo digo, Dios mío, Albertina, no vales nada. Si me da chance, les cuento el cuento de Albertina, ¿no? Pero te suben los estándares. Esa gente, tú te juntas con ellos y dices, ay, Dios mío, no he hecho nada, no he logrado nada, no he obtenido nada. Esa gente tiene mucha visión, ¿verdad? Entonces, ¿en quién me puedo convertir? Esta es Yelixa de ahora, pero ¿en quién se puede convertir? ¿En quién te puedes convertir? Eso es visión, ¿verdad? No sé, visión en el futuro. ¿Hasta dónde puedo llegar con mi marca? ¿Hasta dónde puedo llegar con Herbalife? Con Chichichichu, Chuchuchu, lo que vayas a hacer, después de todo, a hacer Herbalife, ¿pero en qué me quiero convertir? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Verdad? La visión, importantísima. Otra clave es metas. Si metas, es como el que, mira, ¿y para dónde vas? No sé. Eso es no saber, no tener meta. ¿Para dónde vas hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? No sé, no tenés meta, entonces ya llegaste, quédate sentado, quédate durmiendo. Cuando no hay metas, no hay emoción, no hay actitud, no hay plan, no hay acción, no hay nada. Metas concretas, metas medibles. Quiero un carro. Bueno, te voy a regalar un carro de esos carritos de juguete. No sé. Y ya, ¿qué querés? ¿Cómo lo querés? ¿De qué color? ¿Cómo se tiene que ver? ¿Cómo tiene que lucir? Quiero pagar las deudas. ¿Cuánto debes? ¿En cuánto lo vas a dividir? ¿Cuánto tenés que vender? ¿Qué tenés que hacer? ¿Verdad? Ojo con las metas. Plan diario, plan semanal, ¿verdad? Plan, plan, plan de tus metas. Sé específico, sé específico, ¿ok? Todo lo que hago hoy me está acercando a mi meta o me está alejando de mi meta. Pregúntate eso también. Aquí tengo algunas notas también. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para lograr la meta? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para lograr esa meta? ¿Qué tanto creo en la meta? Luego, el compromiso. Acuérdense que son 10 cosas que necesita alguien que quiere emprender y tener un negocio sustentable en el tiempo, ¿ok? Un negocio sustentable. El compromiso es una palabra que da miedo. Quienes están casados, pongan ahí yo, 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 yo. Imagínate que tu esposo te diga, me comprometo a amarte en la salud y en la enfermedad más o menos. En la pobreza, no. En la riqueza, sí. Me comprometo a hacerte fiel el 99.9% de las veces. ¿Qué haces? Lo matas, lo ahorcas y lo sacas de la iglesia, ahorcao. ¿Verdad? Entonces, el compromiso, por eso la gente no se quiere casar, no quiere tener novio. ¿Por qué? Porque es un compromiso y en un emprendimiento necesitas compromiso. ¿Quién es el que se tiene que más comprometer? Tú, que tú eres el dueño. El dueño eres tú. Tú eres el dueño de tu ID, de tu negocio, de todo. No es tu esposa, no es tu patrocinador, no es tu pareja, porque a veces le echamos tú. Si tu esposo amaneció de malas pulgas y no quiere trabajar, entonces tú te pones bravo con tu esposo y no trabajas tampoco. ¿Dónde está tu compromiso? ¿Verdad? Palabra que da miedo. Hacer lo que dices que harás, cómo se tiene que hacer y cuándo se tiene que hacer. ¿Qué te ayuda para comprometerte el compromiso público? Por ejemplo, yo uso mucho esto, cuando no quiero hacer ejercicio digo, ay, tengo que hacer. Me comprometo en el Instagram y digo, no quiero hacer ejercicio, pero porque me comprometí con ustedes lo voy a hacer. Me da tanta pena que lo tengo que hacer. Eso es compromiso público. Esas cosas te ayudan. Cuando tú le dices a tu familia, voy a hacer esto tres años, voy a trabajar como loco, déme en chance en este nuevo proyecto de Herbalife que tengo, no me van a ver tanto, necesito que me ayuden en esto, esto y esto. Tu familia, tu negocio, tu gente, tu equipo de trabajo necesita verte comprometido. ¿Verdad? Si vas a tener alguien en la caja, si vas a tener un vendedor, lo que sea, depende del emprendimiento, te tienen que ver comprometido. Tu organización en Herbalife te tiene que ver comprometido. ¿Verdad? Entonces compromiso. Luego, siguiente autoaprendizaje. Ya de esto hablamos, ¿verdad? Todo lo que necesitas aprender, alguien lo escribió antes. Empieza a buscarlo. No sé vender, busca un libro. No sé hablar con la gente, busca un libro. No sé manejar la finanza, busca un libro, un audio que hace, un podcast, lo que sea. ¿Verdad? La gente tiene miedo de hablar en público. Yo también tenía miedo, todavía me da nervios, todavía soy tímide, le digo a la gente y no lo trae, pero bueno, estoy aprendiendo, ¿verdad? ¿Cómo tener mejores relaciones? Acuérdense lo que les dije, su auto es una universidad también, ¿ok? Otro punto interesante, ya estamos casi por terminar, es la actitud correcta, actitud correcta y positiva. No quiero que seas un optimista y realista. Optimista y realista es el que ve el cielo gris, 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 negro, los truenos, los truenos, empieza a caer el chaparrón y sigue negro y dice, ya va a salir el sol en media hora y tampoco, hay que poner el toldo, por si acaso, a eso me refiero. Entonces, la actitud correcta al tomar decisiones, la actitud correcta al decir, no hay problema, busquemos soluciones, no hay problema, la actitud correcta se nota, cuidar, como te digo siempre, de quien te rodeas, la influencia sutil, pero poderosa, cuidarte de la gente negativa, de los quejosos, porque el que anda con quejosos empieza a quejar, el que anda con negativo empieza a ser negativo, ¿verdad? Así que, ojo con eso. Otro punto importante para crear un negocio sustentable en el tiempo es trabajo duro, trabajo duro, nada ha sido conquistado sin trabajo duro y pasión. Catorce, dieciséis horas al día sin parar, veinticuatro, siete. Así como dicen, tu coach, veinticuatro, siete, que se te note. Veinticuatro, siete sudando la camiseta, por un tiempo va a ser así. Yo antes trabajaba de lunes a lunes, no había hora, ni horario, ni fecha en el calentario, ni día de la madre, ni cumpleaños, ni que es que hoy es domingo, es que hoy es el día del cumpleaños del abuelo, del tío, del hermano, del primo, nada que ver, era, y la gente sabía que estaba comprometida y que estaba trabajando y que estaba trabajando duro, ¿verdad? Actitud de la naranja, para sacar el juguito hay que exprimirlo, hay que presionar, eso es el trabajo duro. ¿Te querés tomar el juguito? Aprétele, sócale, como dicen aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, vive de la manera de la que quiera ser, como quiera ser recordado. ¿Cómo quiere ser recordado? Así vive, ¿verdad? Siguiente punto, cambio, cambio, cambiar lo que cambiar se pueda, adaptarse, innovarse. ¿Verdad? Si no evoluciono, me extingo. Yo he visto, como dijo mi cuñado, cuando me presentó, y es verdad, yo siempre ando buscando qué inventar, cuando sale una herramienta del malay, la quiero hacer, quiero probar todo, pero dentro de esa herramienta tú tienes que adaptarlo, y no necesariamente tiene que ser una copia exacta de la estructura, de lo que funciona, pero lo adaptas, ¿verdad? Tienes que ver cómo lo hago que funcione aquí, ¿ok? Así que, ojo, cambiar las limitaciones que tú mismo te estás poniendo, no eres un robot, así que, el hombre viejo para afuera, ahora el hombre nuevo, año nuevo, vida nueva, como dicen por ahí, ahora eres una persona nueva, desarrollo personal para ayudar a estos cambios también, ¿ok? integridad, integridad, hacer las cosas y hacerlas bien, lo que siento, lo que pienso, es lo mismo que digo y hago, eso es integridad, lo que yo pensé y sentí, lo dije y lo hago, ¿verdad? Transparencia total, siempre me gusta hablar con sinceridad, incluso cuando me equivoco me gusta decir, mira, la regué, o sea, no me voy a enojar contigo porque me digas que me equivoqué, me equivoqué, la regué, disculpame, y bueno, vamos para adelante, si se puede y si no, igual el cariño, el respeto, siempre primero que todo, pero podemos meter la pata eventualmente, pero reconocerlo, ¿ok? Reconocerlo, entonces, lo que escribo en mi celular, lo puede ver cualquier persona, eso es integridad, lo que veo en mi celular, lo puede ver mi esposo que está a la par, eso es parte de la integridad también, lo que hago en mi protein bar, en mi club, en mi negocio, en la caja registradora, lo puede hacer toda mi organización, eso es parte de la integridad, ¿verdad? Y por último, tu filosofía, ¿qué es tu filosofía? Tu filosofía viene de tus pequeñas creencias, viene de esa mochila que tú traes desde pequeño, entonces, ya venimos con una mochila, y esa mochila, a veces es muy pesada, a veces, hay muchas cosas que funcionan de esa mochila, y hay cosas que no, ¿a qué te invito, si quieres tener un negocio sustentable, en el tiempo, un negocio que crezca y crezca, a que revises tu filosofía, ¿qué de esa mochila que tú traes de pequeño sirve y qué no? Identifícalo, usa lo que sirve, saca y desecha lo que no, ¿ok? Ahora bien, intentarlo y nunca rendirte es clave, ¿ok? eso es súper, súper clave, porque a veces empezamos, y de estos 10 puntos, uno te falló, trabajaste duro, pero no cambiaste la filosofía, hiciste una cosa, pero faltó otra, en el caso de Herbalife, yo tuve resultados con el producto, y pues bueno, por supuesto, cuando hay un emprendimiento, en donde es evidente, que estás bien, yo ahora me reúno con gente menor que yo, y las veo, y digo, a pesar de que yo no estoy en la condición óptima que pudiera estar, o que me gustaría estar, siempre lucimos mucho mejor que alguien que no se cuida, porque es nuestro negocio, es el bienestar, ¿verdad? Obviamente detrás de un gran trabajo, hay recompensas, detrás de muchos sacrificios, trabajo duro, de decisiones, y de muchas cosas, hay recompensas, y solo te quiero mostrar, lo que pudiera suceder con ustedes, si hacen las cosas correctas, si hacen el trabajo duro, todos esos 10 puntos, y todo lo que venimos hablando, puede tener un resultado, ¿verdad? Son algunos viajes que jamás, ni siquiera me imaginé, ni los tenía en mi lista de cosas por hacer, pero bueno, son algunos viajes, esto fue hace algunos años, Turquía, Tailandia, esto fue en Turquía también, esto fue en Manchester, esto es en Tailandia, esto es entre Jordania, ¿qué más hay por ahí? Ya van a ver algunas fotos más, pero son viajes que, estas fotos sobre todo son cosas que yo nunca me imaginé que iba a ser, estuvimos en Tierra Santa, esto es en Puebla, San Francisco, esto es en, ¿cómo se llama? ¡Ah! El hotel más alto del mundo, en Asia, en Singapur, que es un país espectacular, viajar, y viajar con amigos, y viajar en familia, eso fue en Singapur, no sé si vieron que, en mis primeras fotos que dormí en un colchón en el suelo, bueno, Herbalife en un evento que nos premió, nos dejó en ese hotel, y ese era mi vista, y ahí me estaba tomando mi Tierra Herbalife, y ahí tomándome mi Tierra Herbalife, dije, increíble, que hace solo algunos años yo dormí en un colchón en el suelo, entonces, todo el sacrificio trae una recompensa, esto fue en Monte Carlo, hicimos, nos encanta viajar en familia, y a veces nos vamos un mes, mes y medio a viajar, eso fue en París, con nuestros cuatro hijos, eso fue en Leitajo, que fuimos a esquiar, esa es toda nuestra familia, somos cinco hermanos, y los cinco hacemos Herbalife, esos son nuestros hijos, cuando celebramos los quince años de nuestra hija, que ahora va a cumplir dieciocho, imagínense, y bueno, hacemos esto por nuestra familia, nuestra familia, somos un ejemplo, para nuestros hijos, somos un ejemplo para toda nuestra familia, como todos somos emprendedores independientes, en Herbalife particularmente, todos podemos decidir, vámonos todos juntos a una vacación, y dice, toda mi familia, todos hacen Herbalife, todos mis hermanos con todos sus hijos, en una vacación, si me explico, así que, ¿qué te puedo decir? Emprender es un camino maravilloso, todos lo pueden lograr, no todos están dispuestos a pagar el precio, no todos están dispuestos a hacer estos diez puntos que necesitan, a revisar la filosofía, a trabajar duro, a tener la actitud correcta, a hacer los cambios que se tengan que hacer, pero funciona, yo soy solo una muestra pequeña, de los miles de distribuidores de Herbalife, que han cumplido sus sueños, haciendo un trabajo, y sobre todo, construyendo, ¿verdad? Construyendo, entendiendo que es un negocio, entendiendo que se requiere tiempo, y que tienen que aprender, cómo hacerlo sustentable, ganar dinero, invertir, trabajar con números, así que, que Dios los bendiga, y los dejo con su maestro de ceremonia, esto es una serie de cuatro entrenamientos, que nos preparan para agarrar el 2023, con todo, el próximo jueves, va a hablar una gran amiga de metas, y de cómo arrancar el otro año, nos encanta todo este tema de metas, así que desde Estados Unidos, vamos a tener a Minerva, que es una mujer espectacular, y los dejo, gracias, gracias a todos por la invitación, se les quiere bendiciones, feliz Navidad, y feliz año para todos, bueno, si alguien por ahí que me conoce, se conectó, hágame saber qué aprendió, y si le pareció que, bien o más o menos, se les quiere, gracias, cuñado, los dejo con el cuñado, ahí nos vemos los dos, gracias Yeli, gracias, guau, increíble, un fuerte aplauso, mira Juan Carlos, cuida, cuida a tu suegra, que es mi mamá, oíste, ahora la estaba viendo, ahora la estaba viendo en la reunión, y me dice, te extrañé mucho, pero ponía los dedos así, y yo le dije, bueno, la verdad que yo ni siquiera me acordé de usted, guau, increíble, resumir, en un súper entrenamiento que nos acaba de dar Yeliza, sus 27 años, 27 años de trabajo, 27 años, que a veces, tomaría, yo creo que días, de decir, todo lo que ha acontecido, en la vida de cada uno, y en especial la de Yeliza, y guayo, han sido cambios totalmente diferentes, nosotros que te digo, con 37 años ya conociendo, hemos visto toda esa evolución, por la cual es, Yeliza ha pasado, y luego entonces, su matrimonio también ha estado evolucionando, con sus hijos, todas estas cosas tan importantes, tengo tantas notas aquí, que imagínate, yo creo que es más fácil decirle, ve el resumen, que va a estar, en vez de creativa, pero, que más de los 10 puntos, ahí te resume toda tu vida, ahí te dice exactamente, qué es lo que debes hacer, qué cosas no debes de hacer, inclusive, porque, estoy dando los dos puntos tan importantes, todo lo que tú puedes hacer, para poder avanzar en tu vida, en cualquiera de las áreas de tu vida, y todo lo que no debes hacer también, en tu área de tu vida, porque tienes que ver, en lo espiritual, en lo matrimonial, en lo personal, en la parte con tus hijos, con tu familia, en tu propio negocio, o sea, con tus amigos, hay tantas cosas tan importantes, en lo que te estaba diciendo, con quién te rodea, y te diré quién eres, cosas tan importantes, que te ayudan a avanzar, te ayudan a detener en tu propio negocio, en la pasión que le pongas, la pasión, en tantas cosas que puedes hacer, porque la pasión, no solamente en la vida personal, no solamente en la vida matrimonial, no solamente en la vida familiar, no solamente en la vida espiritual, no solamente en la vida de tu propio negocio, si no hay tantas cosas que tienes que ver, que esa pasión es lo que te mueve, es ese motor, como estaba diciendo ayer Lisa, que es lo que te ayuda a avanzar, o te ayuda a detener también, en las metas, teniendo metas claras, imagínate lo que estaba diciendo, si no tienes metas, entonces, ¿a dónde puedes llegar si no las tienes? En la actitud correcta, en ese trabajo duro que puedes tener, en los cambios que debes de hacer, cuando ves que tu vida se detiene, en un momento determinado, en cualquier área de tu vida, cuando se detiene, ok, ¿qué tengo que hacer yo para poder avanzar? Lo digo muy claro, hay cambios que te ayudan a avanzar, hay cambios que inclusive te ayudan a detener, en tu propia vida personal, y la integridad, ¿quién eres tú? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué es lo que pueden decir de la gente, de ti? Que aunque uno diga, no me interesa, pero lo importante es ese legado, que tú estás dejando, no solamente el legado, para tus propios hijos, en la parte familiar, en tu propio negocio, con tus amigos, con tu propio negocio, en la filosofía, ¿tienes la filosofía correcta? ¿O no la tienes? Tienes que buscar, esas personas que te pueden ayudar, de repente, o sea, una persona que sea tu coax, que te puede ayudar, o sean libros, o hay tantas cosas que te pueden enseñar, así que, de verdad, Jelly, increíble, me traje un pequeño cuaderno de notas, y lo tengo full, de todas las notas que tengo aquí, en este cuaderno, ahora las tengo que pasar, a mi cuaderno grande, para poder desmenuzar, todo lo que, Yelixza nos acaba de mostrar, de enseñar, de verdad que sí, así que, nuevamente, un fuerte aplauso a Jelly, te queremos, increíble, wow, bueno, entonces, ¿qué tenemos? A ver, para aquellos que, quieran repasar, como le dijo Jelly, no son cuatro módulos, tenemos, el primero, que fue precisamente, de, de, de bienestar, tu mejor versión, para el dos mil veintitrés, con la doctora Georgina Sarlengo, tenemos la parte de finanzas, que ya lo pueden buscar, en Mente Creativa, y allí, en toda esta parte, de finanzas, y cómo manejar el tiempo, con Jorge Ramos, equipo presidente, Yelixza, que nos acaba de decir, de cómo construir un negocio, sustentable en el tiempo, así que, en el próximo, que lo tenemos el próximo jueves, tenemos nada más, y nada menos, desde, Estados Unidos, a Minerva, Rubal Cava, equipo de presidente, 30K, 3 Diamantes, nos habla sobre las metas, y fíjate, que lo habló Yelixza acá, entonces, ella lo va a ampliar, cuáles son todas las metas, que tú puedes tener, o hacer, precisamente, para poder avanzar, en tu vida, y esos sueños, cómo poder, poner tus sueños, verdad, aquellas veces, que nos quedamos dormidos, pero de repente, estamos soñando en algo, o de repente, que has plasmado, en un cuaderno, o como Yelixza, y lo tiene, una pared llena de fotos, de todas las cosas, que tú quieres, verdad, entonces, ella te va a ayudar, cómo hacer, que esos sueños, se hagan realidad, así que, de parte de Yelixza, de parte, de todas estas personas, que estamos aquí, ayudando a darte, todo lo mejor, de lo mejor, y para que tengas un 2023, muchas gracias, feliz noche, feliz navidad, feliz año nuevo, lo queremos, lo queremos.